Tener algunos detalles más, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, finalmente se cerró una paritaria larga. Sí, muy buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Buenas noches, ¿cómo está, ministro? Bien. Sí, se cerró una paritaria larga, es verdad, es algo que asumimos. Yo recién, cuando estábamos en la conferencia de prensa, dije, esto debía haberse cerrado antes. No se pudo cerrar porque cuando comenzó esta tormenta, que se agitó sobre el país, económico, financiera, nosotros no estábamos en condiciones de dar una oferta aceptable que pudiésemos pagar. Ahora que las variables se están estabilizando, que sentimos que estamos teniendo acuerdos con el mundo, que el mundo está apoyando, ahora tenemos y tuvimos una certeza como para hacer una oferta que entendimos que es una muy buena oferta y que ha representado realmente un gran esfuerzo para el Estado Nacional y para nuestro gobierno. Ministro, quedan dos gremios, ¿no es cierto?, por fuera que no acordaron, la CONADU histórica es una de ellas. ¿Con ellos va a seguir la negociación? No, Nelson, la negociación fue esta, se cerró, porque si no tendríamos que seguirla con los otros cuatro que firmaron. En realidad es CONADU quien ha rechazado, CONADU histórica, quien ha rechazado la oferta, Cetera nos ha enviado una carta en el sentido de que ellos siguen trabajando esto con sus asambleas de base y siguen tratando la propuesta y nos van a contestar la semana que viene. Esto significa entonces que los que no, digamos, acordaron CONADU histórica, etc., habrá que verlo, esos no van a dar clases. ¿Qué porcentaje del ámbito universitario representan en cuanto a cursos, universidades y cantidad de alumnos que afectan? No, a ver, CONADU histórica tiene un mayor predicamento en los colegios secundarios, universitarios, Cetera, en el caso de las universidades, es un gremio muy menor, pero el aumento salarial lo van a cobrar todos los docentes universitarios, digo esto por si queda alguna duda, y yo entiendo que con esto ya no hay más lugar para seguir haciendo este tipo de paros. Hoy me he comunicado con muchos rectores que tienen colegios secundarios a su cargo, que van a comenzar a descontar los días de paro, pero yo creo que con esto el conflicto comienza a disolverse, Nelson, y además ahora vamos a presentar un buen presupuesto universitario ante el Congreso de la Nación, es decir que todo ese tipo de fantasmas que se estuvieron agitando van a desaparecer. Yo cuando hablaba hoy con usted a la mañana, Nelson, por radio, le decía, con eslóganes no se resuelven las problemáticas, se resuelven trabajando, ¿no? Ahora, Ministro, la discusión que queda abierta para los dos últimos meses va a alcanzar la inflación del año, porque el acuerdo está ahí entre el 26%, se está calculando una inflación entre el 35% y el 40%. ¿La cláusula gatillo o lo que sea la cláusula de revisión va a apuntar a llegar a ese guarismo? Es una cláusula de revisión que contempla el bimestre noviembre-diciembre, es decir, cuando salga el índice de precios del consumidor de diciembre nos vamos a sentar, y después el bimestre enero-febrero, en marzo, cuando comencemos a negociar el próximo acuerdo salarial. Gracias.